Dentro de las lecturas, de las muchas lecturas que tiene la visita del presidente López Obrador, el encuentro del presidente López Obrador con Donald Trump en los Estados Unidos, y de las muchas expectativas e historias que se han construido en torno al por qué fue el presidente López Obrador a reunirse con Donald Trump realmente, más allá de este discurso oficial de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, dos temas. Uno, que estaría en el interés del gobierno del presidente López Obrador y que sería en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos aportara mucha más información que, por cierto, la semana pasada un juez en los Estados Unidos determinó y ordenó cerrar los archivos del juicio que se sigue en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que para el gobierno del presidente López Obrador es fundamental acceder a toda esa información para poderle dar sustento a lo que el presidente ha venido sosteniendo. Fue el inicio de un proceso de descomposición a tal grado al interior del gobierno y desde el gobierno que dio paso a la crisis de seguridad que hoy se vive en el país. Por eso es tan importante para el presidente López Obrador y por eso ha insistido permanentemente en machacar con el tema de García Luna, en machacar en el tema de Rápido y Furioso y por supuesto sus miras orientadas a desgastar, a deteriorar el trabajo político que actualmente el expresidente Felipe Calderón lleva a cabo con la formación de su partido político de cara a las elecciones. Ese es un tema. El otro tiene que ver con una serie de asuntos que pasan por la justicia norteamericana y uno de ellos que estaba pendiente desde el año pasado en la que el presidente tuvo un pronunciamiento era justamente con la detención y extradición de César Duarte, ex gobernador priista de Chihuahua acusado de varios delitos principalmente de haber desviado más de 50 mil millones de pesos del erario de Chihuahua para desviarlo a las campañas del PRI. Bueno, pues ayer para los que alimentaron o alimentaban esta idea de que iba a comenzar a tener la visita otro tipo de resultados más allá de los comerciales, pues ayer coincidentemente y en política no hay coincidencias, en todo caso pues ahí no hay casualidades, hay causalidades. Ayer mientras estaban reunidos el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador autoridades en los Estados Unidos detuvieron en Florida al ex gobernador de Chihuahua César Duarte quien era buscado en México, bueno, quien es buscado en México por decenas de casos de corrupción y desvíos de recursos. O sea, son varios los procesos que enfrenta César Duarte. El ex gobernador tiene en su contra al menos 20 órdenes de aprehensión giradas por jueces locales en México por delitos como peculado agravado y enriquecimiento ilícito, entre otros. Además tiene una orden de arresto por el fuero federal por el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a candidatos del PRI durante el proceso electoral del año 2016. Lo que hizo César Duarte, como lo que hizo Javier Duarte, como lo que hizo Roberto Borges, los tres ejemplos de aquel famoso nuevo PRI que presumía Enrique Peña Nieto, ¿no? ¿Se acuerdan aquella entrevista donde dijo, quieren saber qué es el nuevo PRI? Pues ahí está gobernadores como César Duarte, como Javier Duarte, como Roberto Borges, en donde Peña Nieto decía, este es el PRI que le va a dar fundamento al regreso del poder de ese partido político. Bueno, pues hoy los tres están, bueno, dos de ellos en la cárcel, uno acaba de ser detenido. César Duarte, le digo, tiene más de 21 órdenes de aprehensión desde octubre de 2016, cuando concluyó su mandato y 20 de ellas corresponden al fuero común y una a la jurisdicción federal. Desde que terminó su gestión, de inmediato César Duarte cruzó la frontera, se fue a Estados Unidos y ahí, con el argumento de que está atendiendo un padecimiento de salud, desde un accidente que tuvo en un helicóptero en agosto de 2015, desde entonces pues se ha mantenido allá en Estados Unidos, radicaba en Miami, ayer le echó el guante finalmente las autoridades de los Estados Unidos. Hay reacciones en México, por supuesto, la Fiscalía General de la República ha reaccionado y ha dicho que esto es un logro importante porque durante todo el último año de Enrique Peña Nieto, como presidente de la República, la entonces Procuraduría General de la República mantuvo congelado el caso de César Duarte. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, agradeció la intervención, la acción de la Fiscalía General de la República, la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la intervención del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Todos, dijo, no es ningún regalo, ningún obsequio, es un acto de justicia, dijo Javier Corral, que finalmente este ex gobernador de Chihuahua haya sido detenido. Escuchamos al actual gobernador de Chihuahua. Es un triunfo del pueblo de Chihuahua, de su exigencia de justicia frente a la más descarada corrupción que nuestro Estado haya vivido. Y es un triunfo contra la impunidad de la que gozó hasta el día de hoy por la protección que le brindó el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. Por eso debo agradecer y reconocer la voluntad política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para concretar la extradición de este prófugo de la justicia en Chihuahua. Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al canciller Marcelo Ebrard Casabón, por haber cumplido con la ley y con el tratado de extradición de manera puntual y comprometida en el combate a la corrupción. Bien, César Duarte está siendo presentado este día a un tribunal federal en los Estados Unidos donde conocerá las acusaciones que hay en su contra y la solicitud de extradición. No quiere decir que César Duarte vaya a ser extraditado inmediatamente a México. Recordemos que hay un proceso, depende de eso, depende de la voluntad y de la celeridad que le dé la autoridad en los Estados Unidos, la autoridad judicial en los Estados Unidos, para que el ex gobernador priista venga a México y aquí enfrente las 21 acusaciones que hay en su contra, 20 del fuero común y una del orden federal. Este caso, que ha sido conocido en las investigaciones como la Operación Zafiro, involucra al entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien hoy ha salido de la escena pública, pero que fue un elemento fundamental, clave, para que esas campañas, esa campaña política intermedia del 2016, que resultó un fracaso para el PRI por cierto, pues utilizara el resto, lo que le quedaba al PRI y sacaban, como lo habían hecho siempre, el dinero de las arcas de los gobiernos estatales. Así que, si viene César Duarte, la gran pregunta que hay en México, igual que el día que llegue Emilio Lozoya, igual que vengan todos los que andan en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, huyendo de la justicia mexicana, y donde dicho sea de paso, así como hemos hecho aquí crítica de la lentitud y de los enormes legajos de expedientes y expedientes que se van sumando de la Fiscalía General de la República, dicho sea de paso, estos dos o tres recientes anuncios, el caso de la extradición de Lozoya, los avances en el caso Ayotzinapa, y ahora la detención y probable, posible, esperada extradición de César Duarte, son temas que se tienen que reconocer como actos de justicia, independientemente de que los procesos tienen todavía que correr sus términos, y claro, se entiende la desconfianza que hay en el sistema de justicia mexicano para que efectivamente paguen y devuelvan y respondan por todas las cosas que hicieron y de las cuales gozaban de impunidad. Ya veremos, estaremos pendientes de ello. ¡Gracias!